Es que nada, el evento es posible gracias a todos los sponsors, así que muchas gracias a todos. Y mi nombre es Javier, Javier Suárez, trabajo en Plain Concepts, en el equipo de movilidad, principalmente haciendo aplicaciones móviles, aunque también demos técnicas, herramientas y trabajamos fundamentalmente con tecnología Xamarin. Bueno, normalmente cuando trabajamos y hablamos de Xamarin tenemos este enfoque. Este es el enfoque que se suele conocer como el Xamarin Native o Xamarin Classic, que es el enfoque tradicional, en el cual toda la lógica de negocio, nuestras viewmodes, lógica, etc., la vamos a compartir con un código C-sharp, mientras que a las vistas la vamos a afrontar con código nativo, código específico de cada plataforma. Posteriormente a este enfoque llegó lo que conocemos como Xamarin Forms, que como sabéis compartimos mayor cantidad de código porque se añade una capa de abstracción sobre la capa de UI, de tal modo que podemos definir la misma de dos formas, con código C-sharp o con código Xamarin. A la hora de trabajar con Xamarin Forms nos ofrece un conjunto de páginas, un conjunto de layouts, elementos, todos los sistemas de data binding que nos permite trabajar con el sistema, con el patrón en vivien, navegación, APIs de animaciones, servicios de dependencias, etc., etc. Y cuando pensamos en Xamarin Forms el enfoque principal que solemos tener es este, tanto a nivel visual como en concepto, y es, principalmente hay dos plataformas móviles, el enfoque tradicional fue para plataformas móviles y tenemos plataformas móviles fundamentales, iOS, Android y Windows, y el enfoque que se le suele dar es justo este, aunque la realidad es que hoy día esto cambia un poco, ¿vale? Tenemos además de iOS y Android y por supuesto Windows, tenemos nuevas plataformas como son Tizen, como son Linux, como son desarrollo web, en Windows tenemos una enorme cantidad de opciones, podemos trabajar con aplicaciones UWP, pero vamos a ver a continuación que también tenemos la oportunidad de utilizar UWPF, podemos utilizar Windows Forms, etc., etc. El objetivo principal de la sesión es ver Xamarin Forms Everywhere, es decir, en todos los lugares, en todas las plataformas a las que o bien ya está disponible en modo estable o en modo preview, o bien aquellas plataformas a las que va a llegar en los próximos meses. Nuevos backends. Bueno, más allá de iOS, Android y Universal, a nivel de soporte nativo tenemos soporte para MacOS y también tenemos soporte nativo para Tizen, en este caso gracias a Samsung, ¿vale? Con la llegada de Xamarin Forms 3.0, además de una enorme cantidad de novedades relacionadas con layout, FlexLayout, Visual State Manager, mejoras en rendimiento, etc., etc., tenemos nuevas plataformas. Las dos plataformas fundamentales que recibimos son Linux, en este caso con GTK Shared, y UWPF. En el caso de Linux, el soporte se consigue con GTK Shared. GTK Shared es una librería, en este caso en C-Shared, que no es más que un wrapper de la librería GTK nativa, con la cual se desarrollan aplicaciones en Linux. El soporte que se añade a Xamarin Forms es total. Tenemos soporte a todo el conjunto de páginas, todo el conjunto de layout, todo el conjunto de controles, además de recibir el soporte de todas las últimas novedades. Es decir, están soportados Visual State Manager, están soportados FlexLayout, etc., etc. Abra un montón de posibilidades, no solo el simple hecho de poder desarrollar aplicaciones para Linux, que sería lo más obvio, sino que nos abre un mundo nuevo de cara a dispositivos IoT, incluso a otro tipo de integraciones más complejas que veremos un poco más a continuación. Pero de entrada, vamos a ver una primera demo. Esto es Ubuntu, en su última versión. Y a modo rápido, si ejecutamos una aplicación Xamarin Forms, como sería esta, vemos que tenemos soporte a desarrollar aplicaciones con cierta complejidad. Tenemos diferentes opciones de layout, todas las opciones diferentes de navegación, incluso tenemos diferentes opciones para trabajar con layouts, pudiendo hacer sistemas de brappings, etc. En cuanto al desarrollo en sí, podemos desarrollar este tipo de aplicaciones desde Windows, por supuesto, Visual Studio para Windows, podemos desarrollar este tipo de aplicaciones desde Visual Studio para Mac, pero ¿qué pasa con Linux? En el caso de Linux, como sabéis, no tenemos de momento Visual Studio, si tenemos MonoDevelop, y podemos trabajar con MonoDevelop como trabajamos con cualquier otro desarrollo Xamarin. Aquí tenemos una aplicación Xamarin Forms. En esta aplicación Xamarin Forms tenemos una vista. Esta es la famosa aplicación del tiempo de James, ¿vale? A todo esto. Donde, bueno, tenemos el Xamarin de la vista, servicios, etc. Podemos directamente pulsar el play, ejecutar la aplicación. Y una vez que ejecutamos la aplicación, bueno, pues podemos inventarnos cualquier código postal y podemos irnos directamente al código, poner puntos de ruptura e ir depurando de igual forma que depuramos otro tipo de aplicaciones. Aquí tenemos el JSON de la respuesta del tiempo. Vale, si nos vamos a Visual Studio y abrimos el código de esta aplicación, ¿cómo creamos una aplicación, en este caso para Linux? De momento no hay plantillas. Al igual que si cuando creáis un proyecto Xamarin Forms os incluye la opción para elegir iOS, Android y aplicaciones universales Windows, no tenemos aún plantillas disponibles en soporte oficial para Linux. Las aplicaciones para Linux son aplicaciones con una librería .NET. El único requisito que se debe de cumplir es que tenéis que elegir el framework 4.61 superior. A la hora de ejecutar la aplicación en las propiedades de la librería debe de cumplir que es un ejecutable y la clase de arranque no es muy diferente a otras clases de arranque de otras aplicaciones. Se realiza la inicialización de la aplicación nativa, se realiza la inicialización de Xamarin y listo. Esto sería el soporte de una aplicación Linux. En el caso de irnos a código específico, sabéis que en Xamarin Forms tenemos la posibilidad directamente de en Xamarin o en código de personalizar la lógica o la UI en base de la plataforma. Tenemos la clase de device, que es una de las clases más importantes en Xamarin Forms, que nos permite detectar si estamos ante tabletas, si estamos ante Windows, si estamos ante Mac. En el caso de la llegada de nuevas plataformas, se mantiene exactamente todo igual. Si buscamos on platform, directamente, al igual que tenemos un on platform Android, tenemos un on platform en este caso GTK. De modo que podemos realizar personalizaciones de la UI, en este caso específicamente para Linux. ¿Cuál es el estado de todo esto? Actualmente hay un paquete Nugget llamado Xamarin Forms.platform.gtk, que es totalmente público. Y el estado actual es en fase preview. ¿Qué se soporta? Se soporta todo. ¿Qué no se soporta? No se soporta transformaciones, principalmente las de rotación, también las de escala, y opacidad en ciertos elementos. ¿Y por qué esto es así? Pues esto es así porque el backend de Linux, basado en GTK, está bajado en la versión 2.0. Mientras que en la versión 3.0 se reciben una diversa cantidad de nuevas novedades relacionadas con posibilidades de rotación, escala, opacidad. ¿Por qué se ha elegido la opción 2.0 en lugar de la 3.0? Pues porque básicamente todo el desarrollo actual basado en GTK, entre ellos Monodevelop, Visual Studio para Mac, etc. Está basado en la versión 2.0 y se han aprovechado todos los workarounds, fixes, correcciones, parches, seguridad, etc. Destinados y ya aplicados en ese desarrollo directamente aquí. Si nos centramos en el mercado de escritorio Windows, esto es una gráfica de este año, vemos que aunque Windows 10 empieza a ser el sistema basado en Windows más dominante en el mercado, a volumen de usuarios, Windows 7 sigue teniendo una cuota muy alta. Muy, muy alta. Actualmente más de un 40%. Y esto supone que si desarrollamos aplicaciones pensadas en escritorio, con UWP, ¿qué ocurre con nuestros clientes en Windows 7? Para solucionar este problema, otro de los nuevos backends que llega es UWPF. El backend de UWPF, al igual que el de GTK, llega a la versión 3.0, llega en fase preview, añade el soporte a todos los elementos que se incluyen en Xamarin Forms, aunque el estado de desarrollo es ligeramente inferior al de GTK. Siguen quedando ciertas cosas pendientes que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver una pequeña demo. La misma aplicación que teníamos de película, la podemos ejecutar directamente en Windows. Vamos a abrir la solución en UWPF. No voy a enseñar la demo de UWPF. Pero bueno, básicamente, tiene soporte exactamente igual que GTK. Podemos personalizar en este caso por plataforma con on platform. La palabra reservada sería UWPF. Y en cuanto al estado de todo esto, es bastante similar a GTK, aunque está ligeramente por detrás en desarrollo. No hay soporte a funcionalidad básica, como accesibilidad, listados con grupos, transformaciones, al igual no soportan prácticamente ninguna de las transformaciones básicas, etc. La wiki de Xamarin Forms, en la wiki oficial, en este URL tenéis especificado detalladamente qué hay soportado en cada una de las plataformas. Luego llega Xamarin Forms en web. Xamarin Forms en web llega en dos sabores. Por un lado, la idea inicial era Xamarin Forms es una abstracción. Un botón en Xamarin Forms lo convertimos en un botón nativo en Android. Lo convertimos en un wiki button en iOS. ¿Qué vamos a hacer en web? Vamos a utilizar, en este caso, una aplicación ASP.NET y vamos a transformar elementos HTML. Ese fue el enfoque original, utilizando una aplicación ASP.NET, donde el código cliente corre, en este caso, en un servidor. Posteriormente a todo esto, con el siguiente evolución y desarrollo de WebAssembly, todo exactamente igual funciona, en este caso, con WebAssembly. Esto está desarrollado por la comunidad. En este caso, el creador principal es Frank Kruger, un miembro bastante activo en la comunidad Xamarin. Y vamos a ver un par de demos. Bueno, mientras compila la versión de Web, en UWPF lo que tenemos es todo el código compartido, al igual que en otra plataforma, mientras que en el caso del código específico de la plataforma, tenemos un proyecto, por supuesto, UWPF, con el punto de entrada de la aplicación en UWPF. Al igual que ocurren aplicaciones universales Windows, ha creado una sobrecarga de la página principal, en este caso, UWPF, creando un Forms Application Page, que es exactamente igual a lo que podrías encontrar en plataformas como Windows Phone, Universal, etc. Y en este punto es donde se realiza la inicialización de Xamarin.Forms y donde se realiza la carga de la aplicación. Bueno, web. Por aquí tenemos web. Esto es una aplicación, en este caso, web. Es exactamente la misma que estabais viendo anteriormente en GTK, pero corriendo, en este caso, como podéis ver, en Firefox. Y en este caso está corriendo en un servidor ASP.NET. Exactamente la misma demo la podéis correr, en este caso, en WebAssembly, con la diferencia de que todo correría a nivel local. La gestión de todo esto, ¿cómo se realiza? Existen tres paquetes fundamentales, un paquete que se llama WI, un paquete que se llama WI ASP.NET, y un paquete que se llama WI.Forms. WI.Forms es el que contiene toda la implementación de Xamarin.Forms, en este caso, en Web. Y en el caso de que queráis utilizar, en lugar de ASP.NET, en lugar de utilizar el paquete WI.ASP.NET, pues aún está verde. Hay un montón de avances y el empuje de la comunidad y la recepción de este proyecto por parte de la comunidad es alta, pero aún faltan elementos básicos como páginas fundamentales, como Master Detail Page, página Carrusel, pestañas, algunos controles básicos como mapas, etc. Todo el estado de este proyecto lo podéis ver en este punto, y la idea fundamental es que una vez que se cumpla todo el conjunto de implementaciones de Xamarin.Forms en web, enviar pull requests al repositorio oficial de Xamarin.Forms y empezaría a estar en fase preview. Con esto os quiero decir que lo que antes consideramos fase preview, en WPF y GTK, aquí aún no se considera así. Y si seguimos avanzando en próximas plataformas o backends que se están trabajando a nivel de Xamarin.Forms, la siguiente es Windows Forms, básicamente cerrando el círculo de plataformas Windows. Soportan cualquier plataforma anterior de Windows, incluido en este caso XP, cosa que la plataforma WPF no lo hace, por la versión del framework que requiere. Y en este caso la idea es cubrir absolutamente todas las funcionalidades, aunque al igual que Wii está en un estado aún prematuro, siguen faltando páginas fundamentales, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer una breve demo. ¿Alguna pregunta desde aquí? ¿Alguien? ¿Sí? Buena pregunta. De hecho, no lo quería hacer porque tengo aquí un switch del cual no me fío mucho, pero si nos fiamos, y si tengo internet en el Mac, vale, este es el MacBook que está justo al lado del equipo Windows, es exactamente el mismo código que se ejecutó en este caso en Linux, y está corriendo en Mac. Efectivamente, GTK funciona tanto en Linux como en Windows como en Mac. Por eso al inicio comenté que, por ejemplo, para llegar a plataformas Windows, sobre todo anteriores a Windows 10 con UWP, con aplicaciones universales Windows, las opciones se multiplican, porque se tiene GTK, se tiene UWPF, está llegando Windows Forms, está UWP, aunque solo llegue a Windows 10, aunque como sabéis, con el futuro NetCore versión 3.0 se podrán embeber, etcétera, etcétera. Entonces las opciones empiezan a multiplicarse. Entonces, volviendo a Windows, es una demo un poco chorra, la que vais a ver, pero si lo vais por el icono de arriba, mítico, es una aplicación Windows Forms. Todo el código de esta demo, que la tengo por aquí, es Shammel, y es exactamente el mismo Shammel que utilizaríais en una aplicación Shammel in Forms. Y todo esto lo que genera, pues, controles básicos que están soportados ahora mismo. Sliders, botones, cajas de texto, combos, etcétera, etcétera. La parte positiva de todo esto es que, además de Wii, que la idea es tener soporte oficial, paquete oficial de cara al futuro, se está pensando en cubrir absolutamente todo el soporte de Shammel in Forms, eso incluye las últimas novedades, FlexLayout, etcétera, etcétera. Pero, además, al igual que en el resto de plataformas, también hay interés en cubrir Skia, Skia Char. Esto es Skia Char, en este caso, funcionando en Shammel in Forms, funcionando en Windows Forms. El estado de todo esto, por hacer un resumen, es, por supuesto, Android, iOS y aplicaciones universales Windows tienen soporte oficial, en este caso por Microsoft, por la propia Shammel in. El estado es estable. Mientras que en el caso de MacOS, aunque lleva ya para dos años fuera, lo siguen considerando preview, aunque yo ya lo consideraría estable. En el caso de GTK y WPF, acaban de salir con la versión 3.0, se consideran previews. Y todas las demás están en desarrollo. Web y Windows Forms. Para probar, investigar, ok, producción, aún no. Nuevos dispositivos. Tizen. Tizen el soporte lo da Samsung. Es un soporte oficial y a lo largo de los dos últimos años, Tizen se anunció hace ya prácticamente dos años con soporte para Shammel in Forms. El soporte inicial era bastante limitado, mientras que a lo largo de los sucesivos meses se empezó a recibir soporte no solo a teléfonos, que como sabéis aquí es difícil ver uno, pero en mercados emergentes quizás se ven un poco más, pero sobre todo Tizen donde reinas son en dispositivos IoT. Y más que en dispositivos IoT hablamos de dispositivos más genéricos como teles, wearables, etc. En el caso de teles, el soporte a teles llegó el año pasado, pero ¿qué ocurría con los wearables? Al fin y al cabo es uno de los puntos fundamentales de venta de Tizen. No podías hacer una aplicación para wearables con Tizen, en este caso utilizando Shammel in Forms. Lo que están haciendo en el caso de wearables en el caso de Tizen es crear un paquete Nugget que se llama Circular UI. Es un proyecto open source que lo que hace es que incluye todo el soporte de wearables incluido con Shammel in Forms. Esto incluye servicios, esto incluye APIs auxiliares, esto incluye además, por supuesto, elementos visuales, controles. Tenemos controles adaptados y pensados para el comportamiento UI específica de Tizen. Vamos a echarle un pequeño vistazo. Este es el Tizen Studio, la gestión de emuladores, y desde ya tenéis opción a poder crearos emuladores para wearables. Aquí vamos a abrir un proyecto, en este caso con Shammel in Forms. Y vamos a desplegar este ejemplo directamente al emulador. Bueno, mientras despliega, lo que ha hecho Tizen es incluir un conjunto de controles de igual forma que se incluyen en Shammel in. Tenemos páginas, tenemos layout y tenemos elementos visuales, donde como podéis imaginar, la mayor diferencia en este caso con los controles habituales de Shammel in, es que contienen la palabra circle delante. Tenemos una circle page, tenemos un circle day picker, tenemos un circle progress bar, etc. Por el nombre ya casi que podéis deducir qué hacen. Vamos a dejarlo desplegando mientras continúo. Y ahora vemos la demo. Y luego por otro lado tenemos IoT. En el caso de IoT, ¿alguien conocía a Shammel in IoT? Bueno, algunos sí. Yo no toco. Es mi ordenador. Bueno, he de decir que a este señor que tenemos aquí en primera línea, esta mañana le ha petado el ordenador a 30 minutos de su charla y que yo, en un acto de voy a revisar mi charla, esta mañana encendí el ordenador y me ocurrió exactamente lo mismo y he tenido que restaurar arriba durante 30 minutos el ordenador. No sé muy bien en qué estado está, pero bueno, parece que se recupera. Bueno, para los que no conozcan Shammel in IoT, se anunció el año pasado y desde el año pasado este se ha ido incrementando a pasos agigantados. Básicamente, el enfoque es prácticamente el que siempre suele buscar Shammel in. Es una forma de utilizar y desarrollar, en este caso, aplicaciones para dispositivos IoT. El objetivo fundamental es, sabéis que en el caso de Windows tenemos soporte con Windows IoT y en el caso de Android tenemos también soporte para trabajar con IoT. Pero Shammel in IoT se senta en dispositivos con Linux, que al fin y al cabo muchos de ellos, como por ejemplo esta Raspberry Pi que tenemos por aquí, se pueden utilizar exactamente igual que podremos utilizar con Windows IoT. Pero el objetivo fundamental es abstraernos de código común entre diferentes placas y entre diferentes sensores a la hora de trabajar desde IoT con Linux. Se soporta MQTT, AMPQ, etc. Y tenemos ya opciones de creación de qué proyecto, tenemos plantillas, modos de depuración. A la hora de trabajar con placas, trabajamos de una forma muy similar a cómo se trabaja hoy día con iOS, desde Windows, que como sabéis tenemos el agente Mac, al cual conectamos remotamente a todos los más disponibles en la red. En este caso conectaríamos a todos los dispositivos IoT, Linux disponibles en la red, para poder conectar, desplegar, depurar, etc. ¿Qué podemos hacer desde hace poquito? Pues lo que podemos hacer desde hace poco es, en todos aquellos Linux que tengan interfaz gráfica, aquí en esta pantalla es Raspian, corriendo en una Raspberry, podemos ejecutar cualquier aplicación Xamarin.Forms. En este caso, como os podéis imaginar, si tenemos corriendo una placa Raspberry Pi con una distro Linux y tenemos un backend que da soporta Linux, estamos utilizando el backend que da soporta Linux, en este caso GTK, y podemos hacer combinación de GTK con Xamarin IoT. ¿Qué se puede conseguir? Bueno, ahora vamos a ver esa demo de ahí, que básicamente lo que se encarga es, reproducimos esta UI hecha con GTK, con gráficas, tenemos la Raspberry Pi con un pequeño sensor que se encarga de medir humedad y se encarga de medir temperatura, básicamente cada 5 segundos toma los datos del sensor, lo envía en este caso a un storage en Azure, utilizando una web API, y utilizando la misma web API, hacemos consulta, nos traemos la información y la mostramos. Toda esa lógica de captura de información, envío datos, recupero y muestro en la UI, se hace desde la propia Raspberry Pi en este caso. Ahora mismo vemos esa demo, pero antes de eso, un pequeño vídeo para que os hagáis también una idea de todo esto. Esto es Visual Studio para Mac, corriendo en este caso todo lo que os estamos comentando. Básicamente está conectando a una Raspberry Pi, que es esta, a la cual está conectada ahora mismo por VNC, y despliega una aplicación, y esa aplicación lo que hace es conectar, en este caso con servomotores, que son esos de ahí, y moverlos. Toda la conexión en este caso con esos servomotores, el código es exactamente el mismo entre diferentes placas, y la UI es exactamente la misma también, es totalmente compartida. Está ya con XAML, y exactamente la misma UI se puede compartir con otras plataformas. Y al final, el objetivo ideal, idóneo o divertido de todo esto, pues sería conseguir una UI un poco más currada, pensando en Alien, no sé si se ve muy bien, pero básicamente es un GIF animado, donde tenemos un sensor que va capturando los diferentes puntos que tenemos a nuestro alrededor. Para que veáis cómo sería un proyecto de IoT, no tiene nada muy especial con respecto a una aplicación, en este caso Linux, sencillamente cuenta con un paquete adicional, que es Xamarin IoT. En este caso, la aplicación GTK sería esta, aquí tendríamos el arranque, que es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, se inicializa la aplicación, se inicializa Xamarin, para quien ya haya desarrollado con Xamarin Form, tenemos un Custom Render para las gráficas, aquí se realiza también la inicialización del Custom Render, y en el caso de todo el código común compartido de la aplicación, tenemos Vistas, View Model, sí, estamos trabajando con una aplicación visual en IoT, pero trabajamos igual que con una aplicación móvil, en Vivien, servicios, inyección de dependencias, etcétera, etcétera. En la View Model, cada inyectamos un par de servicios, debería de compilar esto para evitar errores, pero uno de ellos es básicamente el que se encarga de tomar la medición del sensor, esos servicios los tenemos aquí, el sensor y la información se captura justo aquí, todo esto a la Fruit, etcétera, etcétera, pues eso es lo que hemos comentado, que viene de Xamarin IoT y es totalmente compartido, y en cuanto al resto, no es más que la comunicación con un Storage en Azure y un RS API. Utilizamos de nuevo todo lo que venimos utilizando con aplicaciones Xamarin habitualmente, un HTTP Client, con toda la información para acceder a la API, obtener los últimos datos de la API, etcétera, etcétera. Y en cuanto a nuevas opciones, ¿qué tenemos a nuestro alcance para crear cada vez aplicaciones más potentes, integradas con mayor cantidad de servicios, por supuesto, más atractivas a nivel visual? En los últimos meses, lo fundamental son este listado de puntos. Por un lugar, la llegada de esquía, ahora hablaremos sobre esquía y loti. En el caso de novedades de Xamarin Fonts 3.0, sobre todo FlexLayout y VisualState Manager. ¿Alguien le ha echado yo un ojo? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? Ahora lo vamos a ver. Y luego, por otro lado, integración con otro tipo de engines, en este caso, por ejemplo, como de videojuegos, como Urus o WayEngine, a la cual ahora vamos a ver una demo. ¿Qué significa eso? ¿Va a explotar? Y integración con plugins, que como sabéis hasta ahora, la gestión de los plugins, la comunidad Xamarin, es increíble, hay una enorme cantidad de plugins. Lo que es cierto es que querías utilizar, compartir información en Twitter, por ejemplo, y te podías encontrar como tres plugins de share diferentes. ¿Vale? Hasta ahora, eso podría ser un problema que se ha solucionado, como sabéis, lo habéis visto en otras sesiones, con Xamarin Essentials. Luego, por otro lado, tenemos el Toolkit de Xamarin Forms. Y luego, por otro lado, el Core de Xamarin Forms viene tomando una decisión en los últimos meses, que es bastante interesante, que es básicamente todos aquellos plugins. Por ejemplo, a nivel estadístico, había más gente utilizando un plugin muy conocido de la comunidad para utilizar un carrusel que el carrusel oficial. Eso es una realidad. O la mayoría de gente empezaba a necesitar una tab bar, el lugar de arriba, abajo, casi que más ocasiones que arriba. Entonces, ante esa enorme cantidad de custom renders, la medida que están tomando en el equipo de Xamarin Forms es directamente comunicarse con los chicos que crean estos plugins y los están integrando directamente en el core. En los últimos dos meses, si veis el número de commits, hay varios de ellos, entre ellos, botón tab bar, carrusel view, etcétera, etcétera. Skia es una de las opciones que tenemos en Xamarin Forms más interesantes. La tenemos disponible en todas las plataformas, iOS, Android, Windows y también en las nuevas, UWPF, GTK, etcétera. Y básicamente es un engine de gráficos 2D. ¿Y por qué es interesante? Pues porque nos permite directamente dibujar todo. Tenemos formas, traslaciones, renderizado de texto, efectos, etcétera, etcétera. A la hora de desarrollar aplicaciones visualmente complejas es una opción a tener en cuenta. Y ahora vais a ver un ejemplo donde se le puede sacar bastante partido. Incluso hay frameworks que básicamente se basan en justo esto. Luego tenemos Loti. Loti es un conjunto de un framework que reproduce una serie de animaciones, en este caso hechas con After Effects. Ese conjunto de animaciones son archivos JSON, que son archivos bastante livianos. Toda esta pantalla que tenéis ahí es el típico wallthrow en una aplicación donde sin duda no tiene nada en especial. Todo lo que gana es el conjunto de animaciones en Loti. El resto son textos y diferentes pasos en un Carousel View. En este caso las posibilidades que tenemos con Loti son de reproducir exactamente la misma animación en este caso hecha por el equipo de diseño en todas las plataformas. En este caso aún no hay soporte a las nuevas pero sí a iOS, Android y desde Xamarin Forms con posibilidad de reproducir hacia delante hacia detrás etcétera. En cuanto a FlexLayout es un nuevo layout bastante complejo para quien desarrolle en web y conozca Flexbox enhorabuena porque ya conocéis FlexLayout es una interpretación de Flexbox en este caso con código XAML o con código C-Shar. Para los que no lo conozcáis es un layout pensado directamente para ser layout complejo que sea flexible que sea dinámico que sea adaptativo etcétera etcétera. Y algo muy parecido ocurre con VisualState. Hasta ahora esto lo podíamos hacer de diferentes formas aunque no podíamos conseguir exactamente un resultado en el cual ante cierta condición pudiéramos cambiar un estado visual por otro. Vamos a ver algunas demos relacionadas con todo esto rápidamente. para no aburriros arrancando el emulador aplicaciones complejas a nivel visual aplicaciones con contenido dinámico con contenido 3D aplicaciones con R-Kit con R-Core etcétera etcétera. ¿Cómo se consiguen todo este tipo de aplicaciones? Pues en este caso os lo voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros en este caso utilizando WayEngine. Quien haya ido a la charla de Javi Cantón su PT de presentación de Way es mucho más bonita que la mía pero básicamente engine de videojuegos 3D con soporte a múltiples plataformas y en este caso lo que a nosotros nos interesa es tenemos un editor totalmente visual donde podemos configurar una escena visual 3D y nuestro objetivo básicamente es integrarlo en una aplicación Xamarin.Forms. ¿Cómo conseguimos esto? Aquí tenemos la escena en 3D es un modelo en este caso gratuito descargado de internet un conjunto una única cámara un par de posiciones donde vamos a ir moviendo las cámaras una entidad con un plano en el suelo y otra entidad para poner los límites en este caso para no salirnos nunca en este caso de la visualización del coche lo que estamos haciendo aquí es que desde Waype en este caso hay integración con Xamarin.Forms lo que podéis hacer es editar el proyecto y en las preferencias del proyecto al añadir una nueva plataforma por ejemplo WP tenéis una opción un launcher que es de tipo Xamarin.Forms al pulsar este botón OK lo que va a ocurrir es que os va a generar un nuevo proyecto este nuevo proyecto tiene una pinta como lo siguiente el resultado final es algo como esto donde tenéis integración podéis jugar con las cámaras tenéis integración por supuesto con Xamarin.Forms donde podéis jugar con interacción entre elementos 2D en este caso de Xamarin.Forms contra elementos 3D en este caso por ejemplo cambiar el color del coche y todo esto se consigue de la siguiente forma tenemos un voy a parar el proyecto tenemos un proyecto Xamarin.Forms ¿cómo hemos conseguido integrar dentro de la vista el elemento contenido 3D? una de las formas más poderosas que seguimos teniendo casi desde el principio para interactuar con elementos nativos en el caso de Xamarin.Forms es custom renders en este caso se ha hecho un custom render que se ha llamado WebEngine Surface que lo tenéis definido dentro de controls básicamente recibe en este caso un game un juego en este caso al fin y al cabo estamos ante un motor de videojuegos y en el renderer en la implementación lo que hacemos es implementar inicializar pasar el juego y renderizar de igual forma con Wave podemos hacer cambiando el sistema de cámaras un juego en este caso con contenido para RKit y para ahorrar la depuración y compilación creo que la tengo ya aquí preparada bueno no sé si se ve en teoría estoy el coche encima del portátil y básicamente podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos justo antes cambiar el coche la forma de hacer este tipo de interacciones es exactamente la misma estamos ante una aplicación Xamarin.Forms todo el sistema de la aplicación es Xamarin.Forms estamos con nuestra aplicación punto de entrada de la aplicación diferentes páginas esta es la página principal el menú lateral con colores estamos utilizando un plugin bastante conocido de la comunidad es el iDover Kit para sacar el menú etcétera en el caso de la integración entre 2D y 3D lo que hacemos en este caso es que accedemos al contenido 3D la escena principal del juego accedemos al coche textura modificamos colores etcétera pero tenemos opciones de hacer todo este tipo de operaciones una de las formas fundamentales para llegar más lejos con Forms es Custom Renders pero si seguimos viendo hacia adelante vamos a ver otro caso bastante interesante y es la extensibilidad en el caso de Visual Studio ¿quién ha hecho extensiones para Visual Studio? bueno algunos ¿quién ha hecho para Windows? ¿para Mac? menos gente vale en el caso de crear extensiones para Visual Studio son modelos diferentes tan diferentes que el sistema de UI es totalmente diferente en el caso de Windows se utiliza WLTF en el caso de Mac se utiliza XWDLT GTK etcétera etcétera pero si esas palabras ya empiezan a sonar porque las hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión ya podéis imaginar que aquí podemos empezar a buscar una solución y el caso es que ahora mismo no tenemos opción de compartir UI no tenemos un modelo común de compartir código etcétera etcétera lo que vamos a realizar con Xamarin Fonts y esta es una opción bastante interesante que están empezando a aplicar ¿alguien conoce MRFactor? ¿no? sí vale bastante gente es una herramienta tipo refactorización de código generación de código etcétera bastante adaptada en este caso a desarrollo Xamarin está disponible para Mac y lo que vamos a ver a continuación para sus creadores un antes y un después porque no tenía capacidad para portar toda la LOI toda la lógica de su plugin de Visual Studio para Mac a Windows lo que vamos a conseguir es directamente utilizar en el caso de Mac el backend de GTK Sharp en el caso de Windows el backend de WPF vamos a crear una UI común vamos a seguir trabajando con MVVM al igual que desarrollamos una aplicación vamos a compartir el código y de esta forma al final todo el conjunto de lógica específica por ejemplo acceso al listado de proyectos discos etcétera vamos a trabajar creando plugins de igual forma que trabajáis hoy día en una aplicación móvil para acceder a la cámara tenéis una interfaz hacéis una implementación en iOS una implementación en Android aquí ocurre algo bastante parecido vamos a ver una demo bastante básica inicial hago switch de máquina ¿se ve? sí vale pues vamos a abrir un ejemplo básico de todo esto y sobre todo vamos a verlo primero en ejecución cuando estáis creando una extensión tenéis tanto en Visual Studio para Windows como en Mac proyectos para crear add-ins esto es un proyecto para crear add-ins no nos vamos a centrar por ahora en el código quiero que veamos rápidamente de qué se trata cuando ejecutamos nos crea una instancia experimental en este caso de Visual Studio donde ya va instalada nuestro add-in que es justo esta que acabamos de levantar de modo que en tools ya tenemos aquí algo visible y si creamos un nuevo proyecto en este caso por ejemplo de Xamarin.Fonds un nuevo proyecto vacío lo vamos a llamar test directo lo vamos a crear en el escritorio por ejemplo ¿alguna duda hasta aquí? ¿no? vale bueno aquí tenemos un proyecto creado tenemos una vista en Xamarin y lo que podemos hacer ahora es editar y previsualizar Xamarin esto nos muestra un previewver y este previewver pues podemos añadir más información podemos modificar esta información ahí hemos añadido un botón etcétera etcétera pues si nos vamos al código de la extensión aquí tenemos el código y si os fijáis tenemos view models views tenemos una view con el previewver en este caso la vista lo que va a previsualizar es Xamarin con lo cual tenemos una content view y en el caso de la la view model lo que hace es acceder al texto de la página que estamos editando en este caso en el editor y llama un helper que se llama previsualizar Xamarin que como podéis imaginar aquí dentro lo que estamos haciendo es parsear la información y mostrar la información convirtiendo lo que tenemos en Xamarin en este caso a una vista real no es un gran ejemplo porque si nos vamos a nivel de UI es cierto que aquí la cantidad de código que nos estamos ahorrando de UI no es muy impresionante como ya preveía esto vamos a volver en este caso a Windows y vamos a ver un caso un poquito más interesante y es con una demo de una herramienta que se llama Missouri 4000 no sé si está por aquí lo veo allí muy feliz así que supongo que es él aunque yo con mi vista borrosa no sé si eres una mancha gris o una mancha verde pero en cualquier caso esta herramienta está hecha por la comunidad está hecha por varios compañeros de la comunidad ahí tenéis la URL de descarga y es una herramienta bastante interesante que lo que permite es lo siguiente uno de los puntos que sin duda no es importante pero que sí que nos preocupamos a nivel de desarrollo en Xamarin es cuánto código estamos compartiendo en realidad cuánto código estamos reutilizando esta herramienta lo que se encarga es de elegir un proyecto vemos qué cantidad de código específico en iOS qué cantidad de código específico en Android qué cantidad de códigos específicos en Windows es una herramienta bastante interesante está hecha en UWPF en Windows está hecha en Cocoa en Mac y por supuesto no comparten absolutamente nada de la vista ¿qué podemos hacer? bueno aquí la vamos a convertir a un adding en este caso ahí veis una en Windows una en Mac el comportamiento como veis es prácticamente el mismo por la gráfica ya podéis deducir qué es código específico qué es código de plataforma y si pasamos al Mac para ver el código vale bueno tenemos varios proyectos un proyecto llamado adding Mac un proyecto llamado adding Windows que por razones obvias desde Mac no cargamos y un proyecto llamado Core en el proyecto llamado Core compartimos vistas esta vista si tiene bastante más chicha como podéis ver tenemos diferentes datos de información etcétera etcétera pero además tenemos custom renders en este caso utilizamos Oxyplot y podemos mostrar gráficas de cantidad de código compartido en Windows y cantidad de código compartido en Mac tenemos una view model asociada todo el código relacionado con obtener la información etcétera es totalmente compartido al final es el mismo código que ya tenía compartido la herramienta pero en este caso compartimos todo ese código común más la vista y lo único que hacemos a nivel de proyecto nativo es el enlace con los comandos en Visual Studio y el archivo de configuración que define la herramienta si la ejecutamos si tenéis curiosidad aunque creo que me queda poco tiempo volvemos a abrir una instancia de Visual Studio abrimos un proyecto de prueba por ejemplo películas si veis ya en Tools tenemos una opción que se llama Misurer 4000 que está desactivada porque no teníamos ningún proyecto abierto una vez abierto un proyecto podemos pulsar aceptar y nos habrá un diálogo con la cantidad de código compartido específico número de líneas etcétera etcétera de este proyecto todo esto está conseguido gracias a utilizar en este caso el backend GTK Shard en Windows y el backend en UWPF en Windows y el backend GTK Shard en Linux ¿cómo hemos conseguido esto? al final todo lo que hemos hecho a largo de aquí aparte de acceder a nuevas plataformas como Linux y Mac es utilizar Custom Render Native Forms and Bidding y librerías de Binding en el caso de por ejemplo utilizar Web Engine dentro de una aplicación Xamarin.Forms lo que hicimos es un Custom Render como vimos anteriormente donde teníamos por supuesto el Renderer y la implementación nativa y luego por otro lado lo que utilizamos en el caso de Addings etcétera es Forms and Bidding Forms and Bidding es una funcionalidad que anunciaron el año pasado que básicamente lo que nos permite es utilizar cualquier Content Page cualquier página de Xamarin.Forms convertirla a un elemento nativo de cada plataforma esto estaba incluido en iOS Android y Universal y por supuesto se ha incluido en todas las nuevas plataformas GTK o WPF etcétera en el caso de WPF conseguimos un Framework Element en el caso de GTK conseguimos un Widget etcétera etcétera lo que hacemos en el caso de los Addings es justo esto tenemos una vista en Xamarin.Forms en cada caso lo transformamos en un elemento nativo y lo mostramos en las ventanas nativas que maneja en este caso Visual Studio pero gracias a eso creamos me he saltado he revelado gracias a eso conseguimos que por un lado con la nueva versión de Xamarin.Forms tenemos acceso a más plataformas principalmente WPF y Linux aunque también se incluyen nuevas opciones en este caso de Wearables en el caso de Samsung y gracias a las nuevas plataformas tenemos nuevas opciones las principales las más destacables son el acceso a Xamarin.IoT y la posibilidad de crear extensiones para Visual Studio la posibilidad de crear extensiones para Visual Studio lo están mirando en varios equipos entre ellos como ya hemos comentado MRFactor pero incluso por ejemplo a nivel interno nosotros en WebEngine ya tenemos herramientas que hacen justo esto y están disponibles en Visual Studio para Windows Visual Studio para Mac a nivel de UI mi recomendación es echarle un vistazo a Skia SkiaShark echarle un vistazo a todas las novedades relacionadas con UI Visual State Manager FlexLightout y en cuanto a Custom Renders con pocas líneas podéis conseguir integraciones bastante complejas aquí hemos visto rápidamente y fugamente una demo mezclada con 3D una demo mezclada con RKit todo eso lo hemos conseguido gracias a un Custom Render normalmente cuando se piensa en todo este tipo de funcionalidad nos vamos directamente a nativo ignoramos Phonus porque pensamos que es imposible aunque realmente no ha sido un salto para nada complejo y ya llegando al final muy bien llegando al final no sé si tenéis preguntas pero tengo dos licencias para sortear una de ellas de Griel Wicked que es un conjunto de elementos visuales para fonts etcétera y otra es LightChannel que es una herramienta para previsualizar cualquier cambio de código al Shammel los dos primeros que preguntéis os la lleváis si no pregunta nadie la sorteamos igual ¿vale? ¿preguntas? decía que tengo una pregunta pero que cedo mi licencia para el siguiente ¿vale? que quería preguntar ¿qué relación tiene un montón de cosas de estas que has no sé si no funciona muy bien no sé que ahora ahora sí vale que te quería preguntar ¿qué relación tiene muchas de estas cosas que has contado como por ejemplo lo de GTK y Windows Forms y tal por ejemplo con lo que están haciendo con Netcore que también va a tener posibilidad de usar Windows Forms por ejemplo etcétera ¿qué va a haber? ¿como varias plataformas en paralelo con Netstandard como Nexo Común o van a tratar de unificarse en algún momento o qué? porque los que llevamos muchos años con esto algunos estamos perdidos vamos ahora mismo sin duda alguna no está unificado aunque la idea fundamental es unificarlo bajo Netstandard la versión 3.0 la idea sería que como bien sabes las principales novedades relacionadas con me imagino que estás hablando de poder incrustar código UWP en aplicaciones Windows Forms aplicaciones UWP etcétera etcétera todo eso llega con la versión 3.0 y en parte todas estas nuevas plataformas relacionadas con Windows Forms relacionadas con WebAssembly llegarían igual con lo cual cabe destacar y no quiero soltar la palabra XAML Standard pero entre XAML Standard y eso debería de haber unificación aunque la realidad es que hoy día no está todo unificado como bien has podido deducir ¿vale? ¿más? Bueno la pregunta era un poco por el XAML Standard saber el estado en el que está porque el repositorio lleva abandonado un montón de tiempo ¿habéis visto lo de esto? está muerto ¿no? me imagino vale pues en principio como sabéis en el build del año pasado ya se anunció e incluso se lanzó un paquete llamado XAML Informs.alias relacionados con XAML Standard que básicamente lo que permite es hacer un alias entre elementos de UI de XAML Informs y elementos de UI de UWP en este build pasado no hubo grandes novedades relacionadas con XAML Standard lo que se comentó es un poco los planes de cara a futuro que básicamente es versión 3.1 de XAML Informs llegaría una primera preview relacionada con XAML Standard no hay fecha determinada de XAML de la versión 3.1 o no hay una fecha concreta final de año se completa la integración de XAML Standard añadiendo soporte a XBind y un conjunto de características como sabéis si tenemos incluidos en XAML en el caso de aplicaciones UWP y no están incluidas en XAML Informs entonces ¿cuál es el roadmap? a priori llegaría en XAML Standard a XAML Informs entre ahora y final de año pero no hay mucha información básicamente si no recuerdo mal salieron una slide que además era la misma en un par de sesiones del build y no se ha liberado o mencionado nada más muchas gracias una pregunta ¿tienes constancia si los fabricantes de controles están adaptando sus controles a estos nuevos backend o por el contrario tenemos que hacer lo que hemos comentado a veces de renders y así trabajárselo uno un poco más? buena pregunta lo que sí que tengo constancia es y lo podéis ver por ejemplo incluso en plugins de James que lo tendréis por ahí y de otros miembros de la comunidad que sí que se ha incluido soporte a plataformas por ejemplo como Tizen hay miembros que he empezado a ver que están incluyendo soporte a Linux lo que es cierto es que por ejemplo a día de hoy desconozco si tienen planes o si tienen algo preparado para XAML Informs XAML Informs GTK o cualquier otro tipo de nueva plataforma de fabricantes como imagino que te refieres a Telerix Infusion etcétera lo desconozco también es cierto que estamos en fase preview y que la primera preview pública salió con XAML Inform 3.0 que salió con el build que fue hace un mes aproximadamente o sea que yo creo que le daría un poco de tiempo pero en principio sobre todo a nivel de comunidad te diría que sí que todo está creciendo y que lo habrá a nivel de fabricante de momento no no lo hay una pregunta para el tema de la web lo que ha comentado de XAML Informs para el tema web si tuviese estudiado una página web ¿podría integrarlo? o serán completamente diferentes si tuvieras una página web ya desarrollada con SPN Score por ejemplo habría a lo mejor alguna manera de compatibilidad entre ellos bueno lo que has visto de web lo que te permite es utilizar código XAML para definir la UI igual que desarrollar la UI con ese mismo código XAML para iOS, Android etc. y crear una página web ya sea bien a SPN Core o ya sea bien con WebAssembly ahora bien si tú lo que quieres es embeber alguna página web ya existente lo que tendrías que utilizar es el control en este caso WebView que te permite embeber ese contenido de HTML dentro de la aplicación ¿vale? si lo que quieres es embeber algo HTML dentro de la propia backend de HTML también puedes hacerlo porque el control WebView por ejemplo ya existe ¿vale? no sé ahora si lo que quieres es coger el código de la web y crear una app no es el enfoque se puede conseguir pero hay otros enfoques para conseguir justo eso no sé si ¿más? ¿no? además pues muchas gracias a todos bueno también tenéis descuento en el curso de CampusMVP ¿vale? que acaba de salir uno de Eduard Tomás que lo tendréis por ahí también y también se ha lanzado la actualización del de Xamarin aprovecho 10% de descuento y sobre todo los que habéis preguntado que creo que sois 4 sino 5 acercaos ¿vale? entre los 5 ya aquí hacemos un apaño para las licencias ¿vale? y a los demás muchas gracias a todos aplausos aplausos gracias a todos